No podríamos realizar ninguna de las actividades que nos hemos propuesto y no podríamos llegar a la meca si no nos cuidamos en un sentido de llegar a la meca vivos. Inhalen por la nariz, por favor, hasta la parte baja de sus pulmones, porque respirar aire fresco es vida. Si respiramos, podemos alinear el reloj biológico y podemos reiniciar esta máquina hacia la salud, la paz y el gozo. Personalice el soplo de vida. En este soplo de vida yo me quiero recordar que si la vida me llama le tengo que contestar a él. Escriba en la palma de su mano lo que le molesta, inhale y luego cuando exhale en esta vestimentación vocal, echa afuera toda frustración. Repitamos. En este soplo de vida yo me quiero recordar que si la vida me llama le tengo que contestar a él. Ahora que si la vida me llama le tengo que contestar a él. Inhalo por todo el profundo recordando lo que soy y calo largo y rendido, espantando todo mal a él. Se pide por favor. Si tú me das tu cariño yo te llevaré conmigo, te llevaré mi caballo que es mi mejor amigo. Si tú me das tu cariño yo te llevaré conmigo, te llevaré mi caballo que es mi mejor amigo. Yo te llevo allá mi rancho donde todo es alegría, liberando un tequero cuchadero del alma mía. Allá se ve mi rancho cuchadero, te llevaré mi caballo que es mi mejor amigo. Si tú me das tu cariño yo te llevaré mi caballo que es mi mejor amigo. Allá se ve mi rancho cuchadero, te llevaré mi caballo que es mi mejor amigo. Si tú me das tu cariño yo te llevaré mi caballo que es mi mejor amigo. La intención del rancho cuchadero es hacer un salto cuántico a lo espiritual. Vamos a recordar, vamos a recordar, vamos a recordar la lembra como si la vida nos estuviera llamando. La vida te está diciendo, si tú me das tu cariño, te llevaré mi caballo que es mi rienda que está domado. Porque solo cuando el caballo está domado es nuestro mejor amigo. Por favor su atención, estoy con profesores, ¿verdad? ¿O son los alumnos? ¿Son los profesores? Ok, en esta sesión vamos a aprendernos la canción con la intención de encontrarnos con la vida. para tener un momento de regocijo, de paz y de encontrarnos con el verdadero propósito y valorar esos tesoros que tenemos en la mano que son las nuevas generaciones. La vida nos está hablando. Si es mujer, cuando diga, y verás cómo te quiero, llanera del alma mía. Y si es hombre, y verás cómo te quiero, llanero del alma mía. La vida nos está llamando. Ok, iniciamos. Si tú me das tu cariño, yo te llevaré conmigo. Si tú me das tu cariño, yo te llevaré conmigo. Si tú me das tu cariño, yo te llevaré conmigo. Si tú me das tu cariño, yo te llevaré conmigo. Te llevaré este caballo que es mi mejor amigo Si tuvieras tu cariño yo lo me llevaré Te llevaré este caballo que es mi mejor amigo Vamos a sepatear para sentir las terminaciones nerviosas Y para ponerlos activos Les rostro por favor que se pongan todos de pie Que se pongan unánimes Que vamos a aprender la canción Y vamos a sentir que estamos vivos acá Vamos a ver Allá se ven en este rancho llanero Te llevaré a los poteros Y a tu gran desestero Y a tu potero tengo vacas y no vidas Que me gustaba tú de raza Allá en este rancho llanero Allá se ven en este rancho llanero Te llevaré a los poteros Vamos a sentir que estamos vivos acá Si tú me das tu cariño yo te llevo ahí conmigo Vamos a estar más atrás Si tú me das tu cariño yo te llevo ahí conmigo Te llevaré mi caballo Te llevaré mi caballo que es mi mejor amigo Inhala Te llevaré mi caballo que es mi mejor amigo Inhala 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 Que se miran sus poteros Que se miran sus poteros Puedo ver sus esteros En el potero Tengo vacas y no vidas Tengo caballo De raza Allá en este rancho llanero Allá se ven en este rancho llanero Que se miran sus poteros Puedo ver sus esteros Que se miran sus poteros Tengo vacas Tengo vacas y no vidas Tengo vacas y no vidas De raza Allá en este rancho llanero ¡Vamos a sentir que estamos vivos acá! 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 Sigo bailando cariño, yo te llevaré conmigo Te llevaré mi caballo, que es tu mejor amigo Bailando cariño, yo te llevaré conmigo Te llevaré mi caballo, que es mi mejor amigo Yo te llevaré a mi mancha donde todo es avería Y verás como te quiero un llanero de las papillas Allá se ve mi caballo, que es mi mejor amigo Te llevaré mi caballo, que es mi mejor amigo Te llevaré mi caballo, que es mi mejor amigo Te llevaré mi caballo, que es mi mejor amigo Te llevaré mi caballo, que es mi mejor amigo Te llevaré mi caballo, que es mi mejor amigo Te llevaré mi caballo, que es mi mejor amigo Te llevaré mi caballo, que es mi mejor amigo Te llevaré mi caballo, que es mi mejor amigo Te llevaré mi caballo, que es mi mejor amigo Te llevaré mi caballo, que es mi mejor amigo Te llevaré mi caballo, que es mi mejor amigo Te llevaré mi caballo, que es mi mejor amigo Te llevaré mi caballo, que es mi mejor amigo ¿Te gusta? Al pronojo de Robito Si tú me das tu cariño, yo te llevaré conmigo Te llevaré mis zapatos, ese es mi mejor amigo Si tú me das tu cariño, yo te llevaré conmigo Te llevaré mis zapatos, ese es mi mejor amigo Yo te llevaré a mí, te escucho yo de todo, ella se brilla Liberando de que un verero de la misma vía Allá se vende el barrancho llanero Que se miran los boteros, ella es un gran desestero Botero, tengo vacas y toquillo Que botaban los cerrados, allá en el barrancho llanero Allá se vende el barrancho llanero Que se miran los boteros, ella es un gran desestero Botero, tengo vacas y toquillo Botero, tengo vacas y toquillo Que botan los cerrados, allá en el barrancho llanero Botero, tengo vacas y toquillo ¡Gracias por ver!